Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a este canal Yoliana Gamboa. El día de hoy les voy a enseñar de una manera muy rápida y muy fácil cómo hacer bigudis de espuma o chumis. Los mismos que utilicé en dos videos pasados donde les enseñé cómo rizar perfectamente un cabello afro o cómo obtener rizos perfectos en un cabello liso. Así que sin más preámbulos vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer chumis o bigudis de espuma de forma casera. Necesitarás foamy o goma eva en pliegos o en octavos dependiendo de la cantidad que quieras hacer. Alambre galvanizado, unas pinzas para cortar el alambre, tijeras, una pistola de silicona y suficientes barras de silicona. Con ayuda de una regla y un lapicero, realice divisiones a lo ancho del foamy de 8 centímetros cada una. Ustedes pueden hacer divisiones de más centímetros si quieren que sus chumis queden mucho más gruesos. Con ayuda de las tijeras vamos a recortar la cantidad de chumis que queramos hacer con las medidas anteriormente mencionadas. Con ayuda de una pinza, corta el alambre un centímetro menos a cada lado que el foamy, es decir, de aproximadamente 23 centímetros. Decidí realizar una curva en cada extremo del alambre, así evito accidentes o que la punta de este rompa el foamy. Aplica suficiente silicona en un extremo del foamy y con mucho cuidado porque la silicona quema muy fuerte, pone encima el alambre. Vuelve a aplicar silicona para que este quede muy bien pegado. Y luego, enrolla solo un pedacito hasta tapar el alambre con el foamy. Luego, enróllalo todo, pero no te preocupes, no debe quedar perfecto, es solamente para que el foamy tome esa forma. Ahora sí, aplica silicona y enrolla un pedacito, sosteniéndolo muy bien con los dedos para que quede bien pegado. Aplica de nuevo silicona y enrolla otro pedacito. De nuevo silicona y enrolla otro pedacito. Y así hasta que termines tu rollo. Para mayor seguridad, aplica silicona en los extremos del chumi. No te preocupes si quedan feos, finalmente nadie los va a ver, solamente te van a ver un hermoso cabello rizado. Y este es el resultado final, totalmente flexibles y seguros. Si quieres saber cómo obtener rizos perfectos en un cabello afro o en un cabello liso, da clic en cualquiera de estas dos imágenes. En la descripción del video te voy a dejar los enlaces de los videos. Uno de ellos es con mi amiga, la hermosa y talentosa actriz venezolana Bebsa Beduque. Te vas a sorprender con los resultados. Bueno y esto es todo por este video, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Recuerden que pueden escribir justo aquí abajo, si no en mi blog, la dirección web es www.yolianacamboatips.blogspot.com Ahí hay un espacio habilitado que se llama Aprender Juntas para que todas podamos escribir y aprender, aprender juntas. Los espero también en mis redes sociales, en Facebook, Yoliana Camboa Actriz, en Instagram y Twitter, arroba Yoliana Camboa. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.